¿Qué onda banda? Les saluda RamekaDenas y pues bueno señores, aquí continuamos con el gameplay, con el World Truck de Grand Theft Auto 4 de Ballad of Guy Tony Y pues vamos a entrar a la misión, dice In the Cross Shards, no sé qué puta madre significa, pero bueno, estoy aquí con el gilipollas de Bulgarin Maybe you have some diamonds for sale No me, my boss, Tony, my other boss Yeah, yeah, you got them from the fat cook Ray, Ray, what are you still doing here anyway? I'll stay as long as I like You think you're a big man? Where's your house on Middle Park East? Where's your big sports team, huh? Shut up, you cunt Shut up, you fucking cunt Hey man, is she okay? A big gun makes you a big man, huh? Your thingy was tiny even before the wrestling coach make you take steroids Mother always says she only had daughter Ignore her, Luis The diamonds, tell me I gotta talk to Tony You gotta talk to Daddy I thought I was making you a real man, not a ran boy Well, I can't sell what ain't mine, bro Plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet Okay, son, man, son I want you to cover your moves back He's going to talk to some people I need you there Okay, man, I got it But you should chill out, bro Let me decide I want to chill out Go Definitivamente este demonio está loco el cara de huevo Pero loco es poco Hey, taxi Gracias por detenerte ¿Ahora sí? Dame un aventón, ¿no? Que aventón ni que la verga Si me vas a cobrar como 30 mil millones de dólares Desgraciado carero de mierda Ok A ver qué madre tengo que hacer Yo creo que, bueno De hecho lo que me dijo el güey este Es que tengo que cubrir A una Banda de marihuanos Ay, no seas estúpido Hijo de tu perra madre Mira, hija de tu perra madre Pégale, pégale Órale, hijo de la verga Órale, cabrón Órale, puto A mí me respetas, hijo de la verga ¿Por qué me atropellas, imbécil? Para acá, idiota ¿Sos marica? Ah, ahora sí corres, ¿no? Para acá Ahora el hijo de la chingada Nada más te voy a dejar ya Porque estoy perdiendo tiempo a los pendejos Digo a la verga Pero para la próxima Aprende a manejar Si no quieres que te rompa tu madre de verdad En la próxima te mato, güey Nada de pataditas Ni puñetazos Muy bien ¿Quién madre deja un rifle de francotirador? Ahí nada más, güey En la calle, pues como si nada pasara Eso sí es una estupidez Pero bueno Creo que en este juego El 99% de las cosas son puras estupideces ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué tal? Estoy aquí Ah, sí, bien Estábamos en posición ¿Veces los zapatos en frente? Sí Open it Have you opened it yet? No, give me a sec No Okay, I'm here Do you recognize that man? Shit I believe you parted with him in a diamond till Yo, what the fuck? Is this the guy we bought the ice from? You colluded with him to steal from me Yo, we just got some rocks off him, okay? Look, listen No, yo, listen I offered you an opportunity Yet you were plotting against me Yeah, I ain't no shit about those rocks But I believe you doesn't matter I will do everything in my considerable power To drive you in your faggot master from this elf Goodbye Oh shit Fucking great Que genial Me tendieron una trampa Me emputan esas mamadas Elimina los francotiradores Ay, cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo This ain't my time to die Motherfuckers Eh No, coño Eh, por ahí hay uno ¿Ese es uno? No ¿De dónde mierda me disparan, güey? A ver, es que, es que aparece que están acá, güey A ver Ahora parece que están acá Ahora parece que está acá Asomados, puto Ahí está Menos uno Pero qué madrazo, güey Ala, no seas mamón, cabrón Si no lo, si no lo mató el plomazo Lo mató la caída Ay, no seas estúpido Qué imbécil, güey ¿Cómo se te ocurre saltar, maldito mono pendejo? No mames ¿Por qué saltó, cabrón? Si yo lo único que hice fue pegarme a la pinche pared Y de ahí quise alejarme Pero lo que hizo fue saltar Me cago en tu puta madre, cabrón No, lo peor de todo es que ya no tengo chaleco, güey Es lo peor de todo Que me quitaron el puto chaleco que traía Me lleva la chingada La puta que te parió 500 malditos dólares botados a la pinche basura Porque el pinche chaleco que me había comprado Costó 500 dólares, cabrón No fue gratis Ni me lo encontré botado ahí Ni me lo regaló uno de los hijos de puta Para los que trabajo, ni nada, ¿eh? Muérete, cabrón Qué madrazo, ¿eh? Qué madrazo Ahí hay uno, ahí hay uno Ven para acá, hijo de la chingada Las A la puta Imagínense que vayan caminando por la calle Y de repente ven a A un loco caer sobre este Ahí al lado de ustedes, ¿no? Estaría épicamente cabrón Ya te vi, hijo de la verga Ya te vi Órale, puto No, este na Ya este ya Perdió el freseo, güey Perdió el freseo de la caída Ya te guache, puto Ya te guache ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O son todos perras? Dos opciones Voy a tener que ir saltando edificio por edificio Hasta bajar al suelo O voy a tener que derribar Ese puto helicóptero a punta de sniperazos, güey Lo malo es que no traigo bazooka ya, cabrón Me la gasté en la pinche misión cabrona esa que pasé Dice, ha llegado más asesinos Busca la manera de bajar del tejado Ahí vete a la mierda Muérete Moríos, puto No, son demasiados, güey Es que son demasiados A ver Corre, perra Te voy a dar, cabrón Te tengo que dar Ah, puta madre, güey Es que se puso a cargar, cabrón Ay, casi, casi le doy Vientos, va para el suelo Bien, ahora a ver si le puedo dar al conductor Ah, pues va a estar más cabrón todavía Ah, eso va a estar imposible dar al pinche conductor Mejor me dejo de mamadas Ay, pero si ve lo que tengo Ven para acá, perra Al suelo Me muero Me matan Ay, cabrón Inche madre, güey Ya me estoy muriendo, eh Ya valí madres El cabrón Lo maté, lo maté, lo maté Perfecto Bien, 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 bien Ahí hay otro salamero Eso sin contar el salamero que acaba de llegar A mí se me hace que no van a dejar de salir El problema El problema no es ese El problema es la vida que tengo No, no van a dejar de salir definitivamente Ya valí madre, eh Bien, 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 bien Ay, miren nada más Una arma, cabrón Y de las padriurix Las armas padriurix Ah, igual, a ver es que nada más asoma la cabecita, güey Y se vuelve a esconder Estás marica No seas marica A ver Con la pistola no hay pedo, verga Perfecto Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Agarra esa madre Pélate, puto Pélate Se cayó ese vato, güey Ay, verga Lanzagranadas Láncenme Pero a su mamá, cabrón Es que el problema, güey No es que me estén lanzando toda esa mierda El problema es la vida que tengo Ya se dieron cuenta Ay, cabrón, cabrón, cabrón Solo tengo una rayita, güey Pero una mísera e insignificante pequeña rayita Asómate, cabrón Asómate, por favor Yo sé que tú sigues vivo Voy a agarrar el sniper Ah Ah Puto Perfecto Vamos a agarrar esto Ahí está Perfecto 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 Voy bien, eh Siento que me van a salir matando a último momento Como es costumbre Ok ¡Boox!